La ONU reconoció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en 1975. Sin embargo, su conmemoración data de varias décadas atrás. Además, las marchas y otro tipo de manifestaciones pidiendo igualdad para la mujer y el reconocimiento de sus derechos se celebran también hace varios años. Recorrer los hechos que nos llevaron a celebrar este día como el Día Internacional de la Mujer nos sirve también para repasar cómo estamos hoy en términos de equidad de género y de respeto y promoción de los derechos de las mujeres. Nos remontamos entonces a 1848 en Estados Unidos, donde dos mujeres, Elizabeth Stamston y Lucretia Mott, indignadas porque le prohibieron a las mujeres participar en una convención contra la esclavitud, decidieron reunir a miles de mujeres de Nueva York, en realidad no solo mujeres, a miles de personas de Nueva York, para celebrar la primera convención feminista por los derechos de la mujer. Y aquí exigieron derechos sociales, políticos y religiosos para las mujeres. Avanzamos después varios años, hasta 1908, donde otra vez en Nueva York, cerca de 15.000 mujeres trabajadoras decidieron salir a las calles para exigir menos horas de trabajo, mejores salarios y mejores condiciones laborales. Es verdad que desde la Revolución Industrial las condiciones de trabajo eran muy malas para todas las personas, pero podía llegar a suceder que una mujer ganara la mitad de lo que ganaba un hombre solo por el hecho de ser mujer. Un año después, el Partido Socialista de América declaró el Día Nacional de la Mujer, y esto se celebró por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Del otro lado del Atlántico, una mujer alemana, Clara Zetkin, aprovechó que se estaba celebrando la Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague y sugirió que se celebrara el Día Internacional de la Mujer a nivel global. Había mujeres de 17 países, todas estuvieron de acuerdo con su idea, y fue así como en 1919 se celebró, en el 19 de marzo, el primer Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pedían en este día? Derecho al voto, derecho a la participación política en diferentes formas, también derecho al trabajo y derecho a la formación profesional, ya que no se discriminara en el trabajo. En los años subsecuentes, hubo numerosos movimientos a nivel mundial a favor de la paz, y muchas mujeres seguían saliendo a la calle para protestar en contra de la guerra y también para mostrar su solidaridad con otras mujeres. Fue hasta 1917, cuando en Rusia, varias mujeres salieron a las calles el último domingo de febrero, para protestar por los millones de soldados rusos que habían muerto. Lo hicieron bajo el lema de pan y paz. La huelga duró varios días y terminó en la forzosa salida del SAR. La lucha en las mujeres rendió fruto, puesto que el gobierno provisional que quedó instalado tras la retirada del SAR, le reconoció el derecho al voto. Algo curioso es que este último domingo de febrero, que era el 23 de febrero, en el año juliano, que era el que todavía se usaba en Rusia, era el equivalente al 8 de marzo en el calendario gregoriano, que se usaba en otros países. Entonces, esta fue la fecha que se usó de referencia para después reconocer el 8 de marzo o instituirlo como el Día Internacional de la Mujer. A casi 50 años de que se fijara esta fecha a nivel global, afortunadamente hemos avanzado bastante en términos de derechos de las mujeres. Sin embargo, las peticiones que hacían las mujeres en 1848, 1909, 1911, siguen siendo vigentes. Y es que sí, ya se nos reconoce el derecho al trabajo, pero solo el 35% de los puestos de toma de decisión en el sector público y en el privado son ocupados por mujeres. Y esto de a trabajo igual, salario igual, no se aplica necesariamente para todas las mujeres. Y solo por citar un ejemplo, en la Administración Pública Federal, la brecha salarial es del 26%, lo que quiere decir que por 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana solo 74. Entonces, sigue siendo imperativo reconocer los derechos y también las necesidades diferenciadas de las mujeres. Y por ejemplo, para esto, pues asignarle presupuesto público al Sistema Nacional de Cuidados, que beneficia principalmente a las mujeres, porque históricamente han sido ellas las que desempeñan estas labores. O también, tener calles iluminadas y vigiladas donde las mujeres puedan caminar tranquilamente sin tener miedo a sufrir ningún tipo de violencia. Esos son solo algunos ejemplos de las formas en las que se pueden disminuir las brechas de género y hacer efectivos los derechos de las mujeres. En esos esfuerzos, el Poder Judicial tiene una tarea importantísima. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 2023, vale la pena recordar esta tarea. Para esto, queremos escucharles a ustedes. ¿Tú dónde piensas y de qué forma crees que el Poder Judicial puede contribuir a la equidad de género?